La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 6 de julio de 2020. En la pista norte y central plataforma y rodajes se avanza en la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento, conformación del terraplén y tendido de la capa con base hidráulica, tendido de concreto de alta resistencia como acabado final de pista. En la terminal de combustibles y red de distribución se efectúan trabajos de soldadura de fondo en los tanques verticales atmosféricos de combustible, así como el colado de concreto premezclado en losas de cimentación y en muros de contención, armado y cimbrado del muro perimetral del dique y conformación de terraplén en vialidades. En las redes eléctricas y red de voz y datos se realiza el aplanado de muros interiores y exteriores, así como el montaje de contraventeos en puertas peatonales y la colocación de una grúa telescópica. Se continúa con el tendido de cable para el sistema de tierra física. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se trabaja en la conformación de terraplenes, mientras que en el estacionamiento de usuarios y estación del tren suburbano se realiza el armado de dados centrales y de parrilla de losa de cimentación. En el centro educativo se realiza la construcción de muros de tabique hueco, así como el montaje de techumbre metálica. Además, se ejecutan trabajos de habilitado y armado de columnas del área de intendencia y excavación de cepas para cimentación en el centro de desarrollo infantil. A la fecha se han generado 30.204 empleos civiles. Faltan 623 días de construcción. Gobierno de México Es viernes 3 de julio, vamos a pasar el reporte. Ya terminamos todas las pilas de la planta combinada, 1,442 pilas, y hoy estamos en la planta coquizadora. Ve el reporte esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!